Los problemas se le acumulan a Donald Trump. Un segundo agente de inteligencia de Estados Unidos quiere ofrecer información sobre las presiones del presidente a Ucrania para ensuciar la campaña de Joe Biden, uno de los candidatos demócratas con más posibilidades de llegar a las elecciones de 2020. Los dos informantes tienen como abogado a Mark Zaid, que en su cuenta de Twitter ha defendido el anonimato de sus dos clientes y ha asegurado que el segundo tiene datos de primera mano. La semana pasada salió a la luz una transcripción de una llamada de Trump a su homólogo ucraniano pidiendo que investigara al ex vicepresidente estadounidense y a su hijo. Pese a que los republicanos habían cerrado filas en torno a su líder, empieza a haber voces discrepantes. Y los demócratas necesitan votos de sus oponentes en el Senado para sacar adelante el proceso de destitución contra el actual inquilino de la Casa Blanca.